Hola empanaditas de mi corazón, como vieron por el título del video y por mi falta de labial en estos momentos hoy le vamos a hacer la reseña y prueba de duración a este producto que está aquí, que son los nuevos labiales Bogue Resist Como ustedes saben, yo no soy boguera, estos labiales los estuve comprando, no tengo nada en contra de las bogueras siempre me gusta hacer esta aclaración al principio de los videos y ahora sí, vamos a empezar Y ya que les tengo un poquito más cerca y hablamos del empaque, este empaque es totalmente diferente de los colorísimo mate es como todo parejito y alargado, este producto dice que es un labial líquido de larga duración, que no transfiere, que es a prueba de besos eso no lo vamos a poder comprobar en este video porque la soltería no me deja comprobar eso y dice que es 100% mate En caso de que ustedes no lo sepan, L'Oreal es dueño de Bogue y L'Oreal también es dueño de Maybelline y de muchas otras marcas y estoy viendo una similitud bastante, bastante cercana de Bogue con Maybelline en estos momentos no sé si ellos comparten fórmulas la verdad, pero este labial es exactamente igual en fórmula y en olor a uno que tiene Maybelline que se los voy a poner por aquí, es exactamente lo mismo, entonces yo creo que tienen que estar compartiendo fórmulas la verdad es lo único que se me ocurre, pero vamos a probar qué tal están, cuánto duran y todo eso aquí tengo dos tonos, uno se llama Mágica, que es un rosa fuerte y el otro se llama Encantadora, que es como un rosita malva me voy a poner primero el tono más fuerte para que ustedes vean el color y vamos a ver qué tal se retiran, si se retiran fácil y a este tono que es Encantadora lo vamos a probar a lo largo del día y ahorita en unos 20 minuticos que me voy a ir a almorzar vamos a ver qué tanto aguanta el almuerzo y vamos a empezar con el tono Mágica, a ver qué tal nos va, esta es una sacadita del aplicador y bueno mis amores, así se ve el tono Mágica en los labios, este lo compré porque como pueden ver es bastante fuerte es como un color resaltador, pero lo quería comprar para que ustedes puedan ver la cobertura en los labios el desgaste y todo eso, entonces esta aplicación creo que no la hice tan bien porque cuando me puse el otro labial me quedó como más lisito todo, creo que le di besito a la mano muy rápido porque aquí cuando todavía estaba fresco sí me dejó transferencia, en cambio de este lado me la he pasado dándole picos a la mano y la verdad es que no hay nada, nada, nada de transferencia lo que siento en estos momentos es lo mismo que sentía con los labiales de Maybelline y es la razón por la que los labiales de Maybelline como que nunca me encantaron y en este momento que tengo las manos en la cámara me doy cuenta que hablo mucho con las manos lo que les iba diciendo con los de Maybelline es que a mí personalmente no me gustaron porque los siento en los labios y me está pasando lo mismo con estos de Vogue se siente, no sé bien cómo describirlo, pero podría decirles que se siente como una capa de plástico por decirlo así, encima de los labios y se siente un poquito pegajoso en los momentos en que pronuncio la P por ejemplo, siento como se me pegan un poquito los labios y eso es algo que no me está gustando mucho, pero de pronto si la duración es súper súper larga podamos obviar esos pedacitos en estos momentos ya está el almuerzo, así que voy a hacerles la prueba de almuerzo con este labial que tengo ahorita así que les voy a poner en estos momentos una foto antes del almuerzo y una foto después del almuerzo en luz natural para que ustedes vean qué tal fue el desgaste con razón con razón este labial se siente extraño en los labios no se fue, o sea el desgaste es literal, es microscópico mis labios siguen absolutamente perfectos hay un mínimo desgaste como aquí pero ya quedé impactada y a la vez levemente preocupada porque si es tan difícil que salga comiendo pasta con pollito no fue un almuerzo necesariamente hiper grasoso pero sí tenía un poquitito de aceite y no se salió literalmente nada entonces vamos a ver con qué producto lo podemos sacar entonces vamos a probarlo primero con este pañito este es un makeup eraser y lo que hace este trapito es que por la textura que tiene con la fricción ayuda a quitar el maquillaje solamente mojándolo con agüita si eso no funciona, que es lo más probable porque estoy segura de que con agua sola no se va a quitar tengo el desmaquillante de agua micelar de Ame y también el desmaquillador de ojos que tiene aceite y si nada de eso funciona podríamos ensayar el de Sammy a ver qué tal me queda como una gotica pero creo que nos funciona para ensayar o en últimas el desmaquillante de ojos y labios que viene en gel que este sí es puro aceite de la marca Vogue también y ya que están aquí cerquita vamos a ver qué tal nos va con la toallita húmeda ¡ah! ¡sí está quitando! ¡oh! creo que ahí se puede ver un poquito mejor pero vean que con solamente agua se retiró parcialmente vamos a probar ahora con agua micelar a ver qué tal nos va ¡sí lo está quitando! ok, creo que los desmaquillantes de aceite no van a ser necesarios la primera vez que lo probé mi pensamiento inmediato fue que iba a ser muy difícil de retirar por la sensación que me dejaba en los labios entonces yo me fui directamente con un aceite y por eso no sabía que salía con agua micelar esto no es exactamente igual a un pomito de algodón pero no tengo pomitos de algodón para mostrarles a ver si con un pomito de algodón igual sale con agua micelar porque este aporta bastante fricción y es lo que retira el maquillaje entonces en eso no estaría segura pero sí me parece que no tuve que hacerle fuerza ni nada para que se retirara sí pasarlo varias veces pero no haciendo fuerza o presión y se retiró por completo entonces para mí eso es algo muy muy positivo me voy a poner ahora el tono encantadora y este es el que me voy a dejar todo el día a ver qué tal está la duración de este labial no dice exactamente cuántas horas dura no tiene una promesa de eso solamente dice que es de larga duración y que no transfiere bueno mis amores les cuento que la impresión que tenía de que se secaba de 2 a 3 minutos fue bastante errónea no sé por qué pensé eso acabo de tomar el tiempo exacto que se demoró este labial en secarse y se demoró desde la 1 y 41 hasta la 1 y 49 eso quiere decir que se demora 8 minutos en secarse la verdad sí me parece bastante pero para la duración que creo que va a tener no sé es que este labial es muy raro tengo sentimientos encontrados hasta ahora porque tuvo muy buen aguante en el almuerzo la sensación no es particularmente agradable no sé vamos a ver qué tal nos va al final de esta reseña como les dije me lo apliqué a la 1 y 41 y vamos a ver cuánto tiempo lo puedo tener puesto lo último que les quería mostrar es cómo se pega en los labios para que ustedes entiendan más o menos la sensación que genera eso es lo que no me gusta hasta ahora de ese labial mis amores como ustedes se pudieron dar cuenta al momento de pegar los labios y despegarlos se dañó el labial así que me lo volví a aplicar para poder hacer una prueba bien y en este momento son la 1 y 59 y desde ahora es que vamos a empezar a contar cuántas horas dura este labial olviden las horas que les había dicho antes mis amores si me ven con los ojos súper chiquititos es porque tengo el aro a toda potencia para que me puedan ver por la noche en este momento son las 7 y 35 de la noche lo que quiere decir que llevo con este labial 5 horas y media y la verdad es que sigue intacto todavía ahorita les muestro un acercamiento y me metí a la página de trend a esta publicación que está aquí para buscar el precio de los labiales porque la verdad yo los compré en descuento y ni siquiera me acuerdo cuánto cuestan no me maten entonces busqué el precio en esa página y me di cuenta de que hay una publicidad en la que sí promete un número de horas y dice que promete hasta 14 horas de duración con la duración de estos momentos y de la anterior vez que la probé yo ya tengo unas conclusiones para darles así que aquí van mis pensamientos finales como les dije al inicio del video este labial es un dupe exacto del labial de Maybelline que se llama Mate Ink creo que es así ya les dejé una foto se las vuelvo a dejar por aquí son un dupe exacto de esos labiales lo que sucede es que Maybelline no es cruelty free entonces yo no les podría hacer un versus pero estoy segura de que cualquier persona que haga el versus les va a decir que son un dupe perfecto y ahora sí, hablando de precio este de Vogue vale $14,900 pesos mientras que el de Maybelline en este momento en Falabella está en $37,000 pesos y durante los días del Black Weekend o Black Friday y todas esas promociones va a estar en $31,000 pesos la diferencia es completamente abismal los de Vogue son la mitad de precio y un poquito menos con el precio regular entonces si ustedes quieren ensayar la fórmula de Maybelline yo les diría que se vayan por los de Vogue definitivamente o si ustedes disfrutan de la fórmula de Maybelline yo les diría que sigan comprando los de Vogue porque son exactamente lo mismo y ahora sí, si ustedes me preguntan si yo este labial lo recomendaría la respuesta es sí y no no porque la sensación es bastante particular y sé que a muchas personas no les va a gustar y lo sé porque la primera vez que probé uno de estos labiales no me gustó para nada como les dije la experiencia con el labial de Maybelline no fue muy cómoda y esta vez que estuve probando este de Vogue tampoco fue muy cómoda la diferencia es que ahorita estoy muchísimo más acostumbrada a utilizar maquillaje más pesado bases más pesadas de todo más pesado entonces ya no siento tanto el maquillaje en la cara pero es por pura costumbre porque sé que antes cuando usaba maquillaje más ligero lo hubiera sentido mucho más fuerte entonces si ustedes son de maquillarse súper suavecito yo no se los recomendaría y ahora sí les digo que sí lo recomendaría porque tienen un uso muy particular y es que tienen excelente duración sin correrse, sin transferir sin absolutamente nada se siguen viendo muy muy bien y tienen excelente aguante después de muchas horas como les digo aquí voy 5 horas y me la pasé comiendo tostadas esta tarde y tomando mucha agua entonces estoy absolutamente segura de que les va a durar más horas y ya debieron ver las fotos de cuánto dura más adelante yo todavía no sé eso lo saben ustedes porque yo todavía soy vana del pasado esto quiere decir que yo sí les voy a dar un uso a estos labiales y no hacer un uso diario estos labiales yo los utilizaría si tengo una rumba si tengo un evento si tengo algo importante y no me quiero estar preocupando si tengo los dientes manchados si se me corrió el labial si comí y se me desgastó el labial o de reaplicarlo simplemente aplicármelo e ir y estar relajada ese es el uso que yo le encuentro a este labial y mis amores eso fue todo por la reseña del día de hoy díganme en los comentarios aquí abajito qué tal les parecen estos labiales a ustedes quiero escucharlas quiero que me cuenten todo el chismecito porque de pronto sus opiniones fueron totalmente distintas a las mías y eso les puede funcionar a otras empanaditas que estén leyendo los comentarios recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video